Buenas tardes, os hablamos de otra vez Cidadonio y muy interesante va a venir después de que hablo yo. En primer lugar, agradeceros a todos por su presencia. Esperamos que tengan razón estas corrientes filosóficas que dicen que la conciencia colectiva, igual que la oración, ejerce efectos sobre las cosas y esperemos que tengamos cierta ventaja respecto a esta nueva forma de fascismo. Bueno, yo voy a ser breve porque ni soy experto en el tema ni soy brasileño, así que creo que un poco tengo que acortar sobre la visión de un europeo que cree que es antifascista, además de la solidaridad del pueblo brasileño, que en este caso creemos que con la victoria de Lula va a mejorar notablemente, también este acto, pensamos, lo que nos ha movido a hacerlo es la necesidad de entender el auge de estas corrientes fascistas para poder combatirlas. No se trata de entenderlo exclusivamente que combatida a este partido. Del mismo modo, yo creo que es innegable que la visión europea del problema latinoamericano es algo que nos queda lejano y que lo vemos desde la superioridad, entre comillas, del primer punto. Si bien, en el episodio como el del Capitolio de Washington, creo que nos acercan bastante a lo que está ocurriendo en un montón de países. Los exaltantes del Capitolio, junto con Medonia, que son en Suecia, Hungría, Bolsonaro y Vox y el Partido Popular, forman parte de los mismos, sus acciones son similares y sus intenciones también. No hay ninguna duda. Bolsonaro, además, no aparece de la nada en el 2018 y nos damos cuenta que es malo con el asesinato de Valencia Franco. En Brasil, como en España, hay una sociedad muy conservadora. Mi opinión personal es que tiene que ver mucho, por desgracia, con las gerencias religiosas, cristianas sobre todo. Y eso ha implicado que el reconocimiento de los derechos de los negros, de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de la comunidad LGTB y Q+, o de las mujeres, no se ha reconocido. Además, los pequeños avances grandes que se consiguieron durante el gobierno de Lula han sido retraídos. Encima, Brasil tiene un problema que, a priori, solo podría ser buena esta característica, pero en el caso de Brasil es un rastre. Es que Brasil es rico. Y al ser Brasil rico, ahí la negra mano del mayor asesino de la historia, del capitalismo, ha entrado rápidamente. Si Brasil fuera un desierto, no pasaría nada, pero no pasa en Sudán del Sur, por ejemplo, que está volviendo a la gente de Ángel y le da lo mismo aquí en el gobierno. Entre las formas que adoptan este fascismo, yo creo que aquí podemos equipararlo a España. Hay una utilización de los jueces y de los medios de comunicación que hacen que en esta sociedad conservadora se vaya calando la idea que ellos quieren para ganar elecciones supuestamente democráticas, porque si estamos trampeando desde el inicio, no sé yo dónde está la democracia. Y, por ejemplo, con Lula, el otro día me decía una compañera brasileña que fue la primera vez que muchas familias podían mandar a un hijo a la universidad o podían comprar un ordenador. Ya no estamos hablando de la gente de las favelas, estamos hablando de gente que tenía sus trabajos, pero que no tenía esa capacidad de gente trabajadora. Esto, además, Bolsonaro, como toda esta gente, siempre nos enseña en los dientes que son la policía y el ejército. Siempre hay la posibilidad de que pueda haber un golpe, que pueden hacer. El derechismo en esos, el fascismo en esos cuerpos es notable. Creo que en España tampoco hay mucha diferencia. De hecho, se pueden equiparar reconoceros de Bolsonaro con las de muchos integrantes de Vox y de militares en los que dicen que tendrían que haber matado mal durante la dictadura. De hecho, en España incluso lo tienen como una meta, seguir llenando las culetas. Pues con todo esto, Bolsonaro gobernó un país, un país en el que, bueno, me bailaban las cifras, pero más de 700.000 personas morieron por el COVID, por el negacionismo de su presidente. Donde en 2021 fue un día que ellos seguramente lo celebran, pero creo que ninguno de los que estamos aquí podemos hacerlo. En el 2021, Brasil fue el país con más personas trans asesinadas. Eso es el Brasil de Bolsonaro. Más cerca del tiempo, en esta misma campaña electoral, los militares del PT han sido asesinados. Los líderes de la oposición, Lula y la gente que se presenta, tienen que dar militares en muchos sitios con chalecos antibalas. Yo creo que en Brasil no es tan clara para tener que llevar chalecos antibalas, pero con Bolsonaro sí. Brasil es cierto que tiene un índice de armas y de delincuencia que con Lula se estaba produciendo un desarme de la sociedad. No solamente se estaba produciendo un desarme de la sociedad, pero así, Lula ha sido una valida de la paz en el ámbito internacional. Por eso yo creo que habrá mucho más diálogo con él, se respetarán los derechos de las clases más desfavorecidas. Lula, por ejemplo, una vez salido de la cárcel ha sido recibido por los líderes internacionales, mientras que el amigo Bolsonaro solamente ya ha recibido trabajo. Eso también es importante. Yo creo que además la victoria de Lula no solamente va a dar una mejora en las condiciones de vida de los brasileños, además creo que nos va a dar una restitución moral de lo que pensamos, que yo creo que en estos tiempos estamos muy necesitados. Y yo creo que después de esta introducción vamos a ver interesante de verdad, que es que nos cuente y usa cosas interesantes. Muchas gracias.